Estos invitados son dos estrellas de Entierras Salvajes. Ella es una hermosura y él es un galanazo. Recibamos a Ninel Conde y Fabián Robles. ¡Amigas! Dos grandes estrellas aquí en Noches con Platanito. ¿Qué pasó? No, 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 qué bárbaro, es que me deja sin palabras. Ninel siempre espampanando, hermosa. Muchas gracias, pues, para la ocasión. Guapísima, ya estás así. Oye, eres una mujer bien chambiadora, te la vives en el trabajo, en viajes. ¿En qué momento descansa Ninel Conde? Fíjate que ahorita en fin de año sí me tomé un descansito y pues propósito de este año también es dividir un poco mi tiempo entre el trabajo y el tiempo para mí y para la familia, ¿no? Híjole, a mí me encanta verte en el gimnasio cuando subes tus videos. ¿De verdad? Ay, no, pues, son los Conde Tips famosos que deberíamos de aprovechar y deberían de utilizar para, pues, para bajar esos abdómenes que están... Esos abdómenes, gracias. No, mire, no... ¿De qué Service vino al parecerme gordos? No, mirem. Tú estás pachoncito. Ay, gracias. ¿Estás así como para...? ¿Verdad que sí, apachonadlo? Ajá. Como para pellizcar. Oye, pero por ejemplo Nosotros que somos Sus seguidores Y que siempre estamos Al pendiente ¿Tú eres mi seguidor? Yo soy tu seguidor Sí, yo también A mis fans Y a los seguidores Que lo hacen Con admiración Con cariño Siempre estoy para ellos Y para ellos Son las fotos Para ellos son los videítos Para ellos son Todas las cosas Que subo a mis redes Que lo hago con mucho cariño O sea, el consejo Que tú me das Para saber la verdad Es meterme a tus redes sociales Yo directamente Ver lo que estás haciendo 100% ¿Haces lives? El último que hice Fue en la playa ¿No lo viste? Lo que menos vi Fue la playita Platanito No, andabas De Baby Watcher Allá en la playa De Miami Of course, of course Esa foto sí la viste ¿Verdad? Sí te sigo Yo la verdad Estaba con mi esposa Viendo las fotos Y le dije Mira, ya viste La foto de Ninel Y digo A mí se me hace gorda Platanó Pero se me hace gorda Bueno, luego les platico Oye, Ninel Pero no Digo, yo digo Que no todo es malo En internet Por ejemplo No, no, no Se puede encontrar el amor En el internet Qué bueno que no había Tinder En mi momento En tus momentos En mis meros moles O sea, si te llegaste a meter a Tinder Y encontraste No, no Para nosotros es difícil ¿Qué pones? Soy Fabián Robles Y quiero 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 jajaja Pero hay compañeros Compañeritas Que de repente Les han cachado Y los andan balconeando Y los critican Entonces a veces Es difícil ¿Tú te pondrías como payaso En el Tinder O sin la peluca? Estoy como payaso Ah, sí Sí, pero el otro día En Tinder Conocí a un vato Bueno ¿Qué pasó? Uno, nada más Pero mira Por ejemplo Tú Yo ya platiqué lo mío Tú platícanos Encontraste el amor A la antigüita Sí, yo normal Abrí la puerta de mi casa Y la vi Y le dije Ahí sí, ahí estaba esperándote Estaba afuera de mi casa Cruzando Y la vi Y le dije Tú y yo Nos vamos a casar ¿Lo hacemos así? O Ni modo Dame tu teléfono Como te llamas Abriste la puerta Y iba pasando una chale Y dice Tú y yo nos vamos a casar Y llevo tres años Me voy a aventar A ver si funciona Ninel Tú y yo nos vamos a casar Ay Mira sus oquitos Pero estás casado Pero estoy casado en México Aquí no Aquí solterito Y tú lo sabes Perfectamente bien Así son los hombres muchachos ¿Ya vieron? Y hay peores Hay peores Él es de los buenos Oye Fabián Platícanos Tú tienes una novia extranjera Ella es de Serbia De Serbia, sí Hermoso, hermoso país Hermoso país Pero ¿qué costumbres tiene Por ejemplo Tu mujer Diferentes a las mexicanas? Son muy fuertes Y mueven mucho las manos Y son muy expresivas Con las manos Y si dices algo Que no les parece Te hacen así Entonces Hay una costumbre Por ejemplo Mete mucho Es como que Tú hablas Y yo te digo Mete No, sí Que la chica Bueno, ya Ya estuvo Porque en los partidos Se la pasaban A ver, por ejemplo ¿Cómo le haces? Si era Serbia ¿Cómo le hacías Para comunicarte ahí con ella? Este, yo hablo serbio Ay, sí No, no, no Obvio no Pues ella llegó Sin hablar español Y aprendió ¿Cómo le diría a Ninel Te quiero besar, Ninel? Daimi a poliwats Daimi a poliwats Te voy a hacer un wax ¿Un wax? El poliwats Te voy a pasar mi wax Que te voy a pasar mi wax ¿Cómo se le hace Para llegarle a una mujer Tan guapa como tú, Ninel? O sea, estás Estás en un restaurante sola Supongamos Ahí estás Ese es el problema Les da miedo Por eso Y luego cuando te digo El poliwats No me vas a batear O sea, ¿cómo tiene que llegar Un hombre contigo, Ninel? Pues así no O sea Mándale una copa a esta mujer Échale un energetizante Para el gym No, no No sé Una maldeada de proteína Tampoco Ay ¿Qué le mandarías? Una flor Mandas una flor a la mesa Que estás muy linda ¿Sabes lo que cuesta Un ramo de rosas? Lo que cueste 10 dólares Tacaño ¿Para que me bates? No, mira Los detalles son los que Hacen la diferencia Los patanzones Y esos de Ay Y te invitan a copa Y estás bien Bien así No Bueno Qué lindos ojos Muy trillado Ay, muy trillado Otra, otra, otra Otra, otra, otra Piensa rápido Amo tu nariz Pero te estoy viendo Las bufis Ay, qué pel*** Ay, bueno, Ninel Se lo detingó Ay, entonces ¿Cómo te digo, Ninel? Cuéntaselo Sí, dale, dale Sí, sí, sí Música de que me la voy a ligar A ver Échale gana Estás vulgar No se valen las albures Las vulgaridades Ni las cosas grotescas Tú eres tierno Saca tu ternura Saca esa ternura Que tienes acá No, lo dices la panza No Échale gana Espérame Te voy a decir Espérame ¿Qué? No, esto no es broma Ninel Lo que te digo Y tú tuviste la Yo en la intimidad A esto le digo ternura De verdad Entonces me dices Saca tu ternura Y yo Trácalo Así le digo, Ninel Entonces ya te voy a ligar Ya, ya, ya Ya te voy a cachetear No, ya Música porque ahora sí Ya la voy a besar Ajá ¿A besar? Sí Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, ¿y tú? Mira No venía preparado Pero ¿Qué? Mírame Una flor Está bonita tu flor Si te doy mi flor Tú me das la tuya Yo no traigo flor Ok Pero traes besos En la boca para mí Ay, ya te di la flor Sí No pasé la clara No pasaste el examen, Platanito Es que es muy rápido A ver, ahí te va ¿Cómo hiciste para conquistar a tu mujer? Sí, mejor dinos ¿La vi en la calle? Ajá Y le dijiste Y le dije tú y yo nos vamos a salvar Y cayó también Oye, los quiero felicitar Porque ahora están en una gran producción En Tierra Salvaje Sí, estamos Bueno, muy contentos La verdad que Es un proyecto bien bonito Ustedes son hermanos en esta producción Es mi carnal, ¿verdad? Imagínate, ¿no? Vas a ser hermano de Ninel Conde Oye, cuñado Y, pero Sí, allá lo puedes decir Cuñado Oye, pero a ver ¿A ti qué no te gusta alburear? Estás en una novela alburera En Tierra Salvaje Es que tú le encuentras al albur Hasta la poesía más especial de Neruda ¡Uy, eso es un albur! Ay, sí No, oye, te tengo una poesía Que yo te escribí con mucho cariño A ver si te conquisto Música de poesía Se llama Árboles y Pinos Ay, no te burles, Ninel Porque juegas con mis sentimientos Fabián, a ver qué te parece Árboles y Pinos Y Pinos Y árboles Y árboles y Pinos Y Pinos Y árboles A mí sí me conmovió Porque habla de árboles y de Pinos Ajá Ah, no, eso qué, ni qué O sea, ni cómo decirte que no, ¿verdad? No, es que imagínate que fuera flores y así Ten flores, ten árbol, ten pino O sea, sería... Redundante No, pero... O sea, le tenías que meterle... El albur Y acorrentada al poema Ay, ha sido un honor tenerlos aquí en Oches con Platanito Fabián, Ninel, gracias por estar aquí Amigos, ya lo saben, si les gustó este video Denle like y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no, pues se los va a cargar el payaso Y si no, pues se los va a cargar el payaso Y si no, pues se los va a cargar el payaso Y si no, pues se los va a cargar el payaso Y si no, pues se los va a cargar el payaso Y si no, pues se los va a cargar el payaso Y si no, pues se los va a cargar el payaso